Choroco, Choroco ¿Decís alternada? Ah, sí, le ponemos alternada Acá es casi 100% seguro que van a salir smashers Si me hace que no van a quedar medios invisibles, o sí Quedarán invisibles acá Choroco, Choroco, Choroco Choroco, Choroco, Choroco Uno, dos Se caen con el stuneo Se lo chupo, se lo chupo, se lo chupo Lo que sí, gente invisible no queda Según lo estoy viendo Ah, sí queda, mirá Creo que abajo hay uno invisible Me parece Sí, 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 sí Tranqui Tranqui como se van regenerando igual Ahí salió el pelo de la tormenta allá abajo Jamás puse... Ah, sí, ni subió Ni subieron por acá Jamás puse después de tres segundos otra de luz De ese lado Pero sí, menos subieron Sí, sí, por ahora Capaz ahí Con el... ¿El gesto? Butaneros Butaneros Y son Le disparamos a la bombita Y se matan solos Uy, salió a Mini Che, ¿pudrí el momión? ¿Tan las brujas? Y... Es como todo, la verdad Semi-FQ Esto Más casi Nada fecuso Que... Semi Cuando te sale alguna unidadita así De... Botaneros Smashers Brujas Tenés que empezar a revolver Tiros Che Smashers 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 ¿Por qué? Sí, habrá que disparar un poco menos Que en parte no está mal, ¿no? Solo que se puede complicar para el que juega solo El que juega solo sí se puede complicar Otro... Uy Dos smashers Dos smashers Dos smashers por aquí Dos smashers por aquí Nos mantenemos tiesos ¿Bras de 90% ¿Detás ¿No Un curioso De Una Un segue Que Unленas Damios